¡Ey, qué cabrón! ¡Agua, fíjate! Es que no la cargas de las patas porque si no... Güey, pero te fijas cómo... ¿Cómo activó tus instintos maternales? ¿Liste? Y yo así... ¿Liste? Hasta agarré palos... Ven, mi amor. Dile a la mujer mala que no te cargue. Dame la patita. Mira, chequense esto. Ven acá. Ven, siéntate. Patito. Eso, la otra. Abajo. Eso. Eso, ahora mátalo. ¡Ah, sí!